y es nuestro ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien contento, cansado, porque estamos en la última semana antes del estreno este, de un unipersonal este, mirá yo jodo que antes de, digamos empezar, cuando me propusieron el proyecto este, el actor norteamericano que la hace digamos, la versión original es David Stattern tiene 78 años, yo dije si él la hace yo tengo que poder hacerla me estoy muriendo ahora la empecé a domar recién, o sea, esta semana como que empecé a domarla, digamos energéticamente y bueno, y estamos ahora estoy tranquilo, pero cansado no es la primera vez que vos haces un unipersonal eso ya te pone en otro lugar pero claro, esta obra este cuento que vas a contar trata cosas muy fuertes sí, sí, claro este había hecho anteriormente resiliencia que era basado también en una historia bastante fuerte una historia real también de Carlos Liscano del Fulgón de los Locos con dirección de Marianela Morena esta obra aparte de eso, de que dura por ejemplo media hora más que la otra también trata una historia real también desconocida para mí por lo menos y creo que para mucha gente que es la historia de Jankarsky Jankarsky fue durante la segunda guerra mundial miembro de la resistencia polaca fue prisionero de los soviéticos después fue intercambiado prisionero de los alemanes se escapó después se integró a la resistencia volvió a ser prisionero de la Gestapo fue torturado se volvió a escapar con la ayuda de la resistencia polaca y fue el primer no judío que ingresó en el gueto de Varsovia después también en uno de los campos de la muerte a instancias de líderes de la resistencia judía y fue el primero que salió digamos e informó por ejemplo a Smulzi Gelboy que fue el representante de la comunidad judía polaca en Londres ¿no? y lo que sucedió y por eso no lo conocemos a Jankarsky fue que no nadie le creía no le creían o no querían creerle más que nada ¿no? llegó a reunirse con gente muy poderosa por ejemplo con Roosevelt ¿no? tuvo una reunión con Roosevelt digamos con muchas con muchos líderes de los aliados y no realmente digo quedó en el olvido hasta 1985 que salió la película Joa es un documental de Claude Lanzmann ¿no? sobre sobre el holocausto un documental que dura nueve horas y pico y este y a partir de ahí se hizo conocida su historia es uno de los testimonios fundamentales digamos una vida cinematográfica de esa película es increíble escribes este guión y no te sale es increíble realmente es increíble y eso ¿no? como prácticamente no es conocida su historia el heroísmo como el de muchas otras personas ¿no? obviamente el heroísmo anónimo ¿y qué contaba el que no le creían? se veía venir el holocausto y él contaba eso ¿va a pasar esto? y nadie le creía exacto exacto él él dijo lo que vio ¿no? estuvo dos veces en el gueto de Varsovia y en los campos de la muerte Treblinka y claro no es que no le creían le desviaban digamos no convenía en ese momento en 1943 digo políticamente digamos intervenir o el problema judío como era llamado no era lo suficientemente importante para las autoridades entonces hicieron de cuenta que no habían escuchado nada ¿y es la primera vez que se traduce en español? es la primera versión en español es la primera versión fuera de la versión original digamos que es de los autores de Derek Goldman y Claire Young que la protagonizó David Statham en Estados Unidos que es un actor muy importante y y bueno ahora es es nuestra versión que digamos fue descubierta por el flaco de Nevi el flaco de Nevi es es uno de los tipos que yo creo que lee más teatro en Uruguay es un investigador es un investigador este y siempre está leyendo y leyendo obras y descubrió esta obra nosotros teníamos ganas desde la última vez que habíamos trabajado hacía como tres años de de volver a trabajar juntos y y yo tenía muchas ganas de volver a ser un unipersonal ¿no? y y me dijo un día mira tengo 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 el unipersonal es esta ¿y por qué aceptaste? ¿por qué te gustó hacer esta obra? bueno más allá de de digamos de de lo que tiene que ver con el hecho de volver a trabajar con Jorge y de y del del desafío de lo que es un unipersonal actualmente yo creo que la la vigencia de de la obra asusta ¿no? o sea que atrapa la historia claro pero al mismo tiempo digo nosotros nosotros estamos en un mundo que está en guerra y y y una cosa que dice en la obra Karsky es que si es algo que que es tan difícil de asimilar ¿no? ciertas cosas que nosotros no nos parece un mito se transforma en un mito ¿no? y y es un poco lo que está pasando ahora con la guerra y con un montón de cosas ¿no? este que que estamos como muy acostumbrados me parece a mirar para otro lado porque porque nos nos conviene más porque aparte al principio de la obra digamos hay como una presentación de un personaje que es el hombre después aparece Karsky y después aparecen más de 30 personajes ¿no? que son la forma en que se va contando la historia pero ese hombre nos plantea o nos interpela como espectadores que creo que es una de las funciones fundamentales del teatro ¿no? ese ese encuentro ese convivio y esa reflexión digamos entre entre los actores o los creadores del espectáculo y el público y y nos interpela sobre eso ¿qué podemos hacer que no estamos haciendo para cambiar ciertas cosas? ¿no? y a mí me pareció esa pregunta me me interpeló a mí este como actor y y me parece que bueno que esa es mi función de alguna manera ¿no? o como vamos en camino a repetir las mismas cosas exacto sí sí Álvaro vos decías este es que estamos o sea estamos muy al borde de una posible tercera guerra mundial que creo que no no quedan o sea no queda nadie ¿no? este es una cuestión de 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 sutilezas digamos ¿no? sí sí dependemos de algunos esperemos que que no que quieran apretarnos el botón exacto que no pasen esas sutilezas tremendo este más de 30 personajes aparecen sí ¿cómo cómo haces ese laburo? porque imagino que debe ser un desgaste impresionante pero también una tensión sí sí claro la historia Karsky se llama la obra es recuerde esto la elección de Jan Karsky y empieza con una clase porque Karsky después fue profesor de ciencias políticas en la universidad de Georgetown ¿no? así de eso trabajó digamos después de la guerra que él se quedó en los Estados Unidos porque no podía volver a Polonia después de la reunión con Roosevelt se quedó en los Estados Unidos entonces él empieza a contar en esa clase y él era muy histriónico hay muchos videos que pueden ver en YouTube de la entrevista de la película ¿no? de Shoah él era muy histriónico y en la película en la entrevista de la película él de repente se para y empieza a hacer los personajes con los que se iba reuniendo yo creo que eso fue un poco lo que inspiró a los autores ¿no? entonces es como eso es como que Karsky hace de ellos hace de los tipos mientras va contando este su historia ¿se entiende? entonces a nivel actoral es divino es dificilísimo ¿no? porque a veces es eso es la sutileza de miro para acá cambio acá y tenés que estar cambiando una caída de hombro ya es otra cosa exacto y la idea también era hacerlo de una forma muy sutil porque Karsky digamos no era un actor era un profesor que estaba ¿no? entonces este está muy bueno el desgaste físico y mental es tremendo es tremendo realmente sí es muy agotadora la obra pero bueno estoy muy contento en esta última etapa que estamos trabajando con Renata de Nevi que es la hija del flaco que está haciendo su primera dirección en conjunto con su padre ¿no? es una codirección entre Jorge y Renata y estamos bueno afinando las últimas cositas y esperando al público que en realidad en uno unipersonal es casi como digamos el otro actor Álvaro ¿en qué teatro y qué teatro y qué teatro la alianza Uruguay-Estados Unidos en la China Zorrilla se estrena el sábado este sábado este sábado no lo pongas nervioso no sé si voy pero se estrena te quedan tres días papo si voy se estrena el sábado a las 21 horas y después y el domingo 19.30 las funciones son sábados y domingos sábados 21 horas domingo 19.30 las entradas están a la venta en Ticantel y en la boletería del teatro y los espero a todos porque si no no existe digamos el teatro sin los espectadores y mucho menos un unipersonal ¿no? Alvarito un placer enorme muchas gracias igualmente para mí gracias nos vamos a la pausa nos vamos